Amigos del país, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. Comenzamos con nuestros titulares de este 17 de febrero de 2023. Vamos a hablar de seguridad, pues en la Ciudad del Alto y en Santa Cruz se han suscitado algunos hechos de los cuales se habrán iniciado las investigaciones según las autoridades del gobierno. Recordemos que en la Ciudad del Alto se produjo un asalto a una casa de cambios y en Santa Cruz continúan los avasallamientos. Vamos a estar con noticias de orden político, pues se habría suspendido la audiencia de Luis Fernando Camacho que debía definir su permanencia a la cabeza de la gobernación de Santa Cruz. Estaremos también haciendo referencia a algunas contradicciones entre el ministro de Justicia y el procurador general del Estado con respecto a la declaración de los obispos por los hechos suscitados el año 2019. En ese contexto, el parlamentario de oposición dice que esto muestra una ruptura en el gobierno. ...incluso por el mismo ministro de Justicia. Entonces, en ese contexto, el procurador está sin horizonte, sin brújula, está realizando pedidos totalmente. Y mucha atención, el Ministerio de Trabajo ha confirmado los feriados del 20 y 21 de febrero. La Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional ha emitido el comunicado 03 quebrado 23 por el que se dispone y comunica a la población en general. Y en Santa Cruz existe confusión, pues algunos vecinos dicen que permanecerán en vigilias para que no se desarrolle el carnaval en el cambodromo. Sin embargo, otros ciudadanos señalan de que celebrarán el carnaval en ese lugar. No entiendo cuál es el afán de hacer un corso cuando hay niños muriéndose, cuando faltan medicamentos en los hospitales públicos, cuando el pasto llega a la cintura. Si ponemos en otro niño... Estaremos con las declaraciones del vicegobernador de Santa Cruz, pues este dice que no tiene afanes de poder reemplazar a Luis Fernando Camacho, pero de darse las circunstancias, asumiría el rol que le corresponde como autoridad electa. El gobernador es Luis Fernando y va a seguir siendo Luis Fernando. Yo pues lo llamé al secretario para preguntarle a qué se refiere. No tuve la gracia del señor de que me conteste y me explique la situación. Se refiere a que, al final de cuentas, esto es un proceso de degradación de la voluntad del pueblo en cuanto a la elección del gobernador y su gobernador. Estaremos con un informe especial desde Cobija Pando, con nuestros compañeros de Radio Galana, donde daremos cuenta de qué es lo que ocurre con el VIH en esa región del país. De SIDA, es decir, la etapa más avanzada de la enfermedad. Y diputado Rolando Cuellar solicitó en las últimas horas a que se investigue a los hijos de Evo Morales. Y es una pena que con este discurso quieran paralizar la industrialización de litio en Bolivia. Quieren paralizar la reactivación económica en Bolivia. Varias personas que respaldan a Luis Fernando Camacho dicen que no tiene sustento el posible reemplazo en la titularidad en la gobernación de Santa Cruz. ...departamentales que han sido firmadas por el gobernador desde su secuestro, desde el penal de Chonchocoro. Hoy por hoy el vicegobernador... La policía identifica en la ciudad de La Paz a una empresa que se dedicaba a la comercialización de productos que los fabricaban, pero con la etiqueta de marcas reconocidas a nivel mundial. Toda una factoría, vale decir, una fábrica de estos productos. Y a nivel nacional en las diferentes terminales de buses se están incrementando los controles, esto debido a la gran afluencia de pasajeros quienes quieren trasladarse a celebrar carnaval a diferentes regiones del país. Después, el sábado, el domingo... Es el caso de la terminal de buses de la sede de gobierno que trabajará a partir de esta jornada las 24 horas. Amigos, quédense con nosotros, estaremos con estas y otras informaciones. Como siempre, luego de nuestra identificación, comenzamos. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones y lo hacemos desde Santa Cruz. Pues las precipitaciones pluviales de las últimas horas han provocado una serie de problemas en Yapacaní. Lluvia torrencial inundó varios barrios de esa región de nuestro país y causó daños en la infraestructura. Así lo reporta el periódico digital El Deber. Sin embargo, no solamente en Yapacaní las lluvias están provocando problemas, sino también en el norte del Departamento de la Paz, concretamente en Tipuani, donde se han sufrido inundaciones. Los pobladores culpan a las cooperativas mineras, quienes realizan trabajos que ponen en riesgo el bienestar y la estabilidad de los inmuebles de esa región del país. Cambiamos de tema. Esta vez nos vamos a la ciudad del Alto y hablaremos de seguridad ciudadana, pues se ha reportado un atraco en una casa de cambios. Los momentos que se vivieron fueron de bastante tensión. Sin embargo, las autoridades han señalado que se ha iniciado un proceso de investigaciones para determinar qué exactamente es lo que ocurrió este jueves. ... dispositivos estáticos de control. En este momento no podemos dar mayores... De esta manera, las autoridades del gobierno señalaban que se habría iniciado una serie de operativos que permitan precisamente que se pueda dar con las personas que participaron en este tipo de hechos delictivos. Sin embargo, no solamente esta casa de cambios ubicada en la avenida Juan Pablo II de la zona del Río Seco sufrió los efectos de la delincuencia, sino también en Santa Cruz, existen varios sectores que están siendo avasallados. En ese marco, el gobierno ha señalado que se va a iniciar un proceso coordinado con las autoridades policiales para que de esta forma se pueda aplacar este tipo de hechos delictivos. Hablemos ahora sobre la gobernación del departamento de Santa Cruz. Pues existe todavía incertidumbre con respecto a quién asumirá la titularidad en esa instancia, pues se ha suspendido la audiencia de Luis Fernando Camacho, que debía definir su permanencia en la gobernación. En este sentido, existió en las últimas horas un cruce de acusaciones y desindicaciones en contra del vicegobernador de Santa Cruz. Vicegobernador aclara que es leal y demanda respeto, luego de que señalaron que sería una gestión que convendría a los intereses del movimiento al socialismo. No es un secreto que el masismo utiliza a la justicia como su brazo operador para conseguir los fines que quiere conseguir en este caso. Quiere tomar la gobernación, quiere un gobernador de su conveniencia. Estas declaraciones provocaron la molestia de Aguilera, quien señaló que debería de tratarse el tema con mayor cuidado, pues es bastante delicado hablar todavía de la titularidad en la gobernación de Santa Cruz. Señores, que me conteste y me explique la situación. Se refiere a que, al final de cuentas, esto es un proceso de degradación de la voluntad del pueblo en cuanto a la elección del gobernador, vicegobernador, que al final de cuentas, en las mismas condiciones que el gobernador, pueden hacer cualquier situación que genere mi salida. Yo soy tan humano como cualquiera. Soy una autoridad y respondo exactamente al mismo legal, al mismo... Vamos a más informaciones. Esta vez vamos a hacer referencia a las declaraciones del diputado del movimiento al socialismo, Rolando Cuellar, quien aseguró que iniciaría investigaciones a los hijos de Evo Morales. Luego de que se habría señalado de que el hijo del presidente Luis Arce Catacora estaría involucrado en supuestos actos de corrupción, el parlamentario aseguró también de que Evo Morales y Héctor Arce estarían formando en el país una nueva derecha. Escuchemos sus declaraciones. La meditancia del MAS, que hoy en Bolivia, nace una nueva derecha a la cabeza de Evo Morales y el señor Héctor Arce. Queremos decirle que en el tema del litio, que ayer mencionó... De esta manera, Cuellar argumentaba que es preciso en ese marco que se investigue también a los hijos de Evo Morales. ¿Y qué es lo que dijo el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, sobre las denuncias que fueron presentadas en las últimas horas y el proyecto integral de explotación del litio en el país? La inversión de recursos, creo que se tiene que generar una comisión de investigación de todo el proceso del proyecto del litio. Creo que hay que hacer una comisión que investigue todo lo que ha estado haciendo yacimientos del litio boliviano y no solamente focalizarnos en los presuntos hechos de corrupción. Aquí lo importante es hacer una investigación seria, responsable, en lo técnico, en lo jurídico. Hablemos ahora de la salud del dirigente de ADEPCOCA, César Apasa. Pues recordemos que en pasados días habría sufrido una embolia y según la abogada de Apasa, éste tendría daños en su salud irreversibles. Doctora, hoy se cumple el segundo día de su defendido César Apasa que se encuentra internado. ¿Cuál es su estado de salud ahora? Así es. En las últimas horas del día de ayer, el señor César Apasa ha reaccionado un poco. Su estado de salud no podemos decir que es de las mejores condiciones. El balbucea, no se puede señalar de esta manera que el balbucea, algunas palabras que no se lo puede entender. El señor César Apasa ya no puede hablar, no tiene movilidad en su cuerpo. Bajo esas circunstancias nos ha llamado mucho la atención las contradicciones que refieren los médicos quienes estarían asistiendo donde nos señalan. De esta manera, la abogada expresaba su preocupación por el deterioro de la salud del dirigente Gocalero. Y en Santa Cruz existen algunos sectores sociales que no están de acuerdo con la realización del carnaval. Y en ese marco, refuerzan vigilia en inmediaciones del cambódromo para evitar que los comparseros puedan ingresar a ese sector. No se va a permitir el corso en el cambódromo. No entiendo cuál es el afán de hacer un corso cuando hay niños muriéndose, cuando faltan medicamentos en los hospitales públicos, cuando el pasto... Esa es la postura de algunos ciudadanos de Santa Cruz con respecto a la realización del cambódromo. Y en la ciudad de La Paz se ha formalizado la normativa para que se prohíba el uso de agua en estas fiestas de carnaval. El alcalde paseño promulga ley de prohibición de juego con agua antes, durante y después del carnaval. EPSAS hemos coordinado con EPSAS para este plan y EPSAS nos ha pedido de los lavadores de autos legales y clandestinos. Hemos identificado. También le estamos pasando nuestro plan de áreas de control y ellos van a aplicar también las respectivas sanciones que no quiero adelantarme, ellos han dicho que van a aplicar sanción. Lo que hemos planificado... Vamos ahora con el reporte desde Cobija, Pando. Radio Galana nos tiene la siguiente información. El doctor Boris Burgos, director del programa de prevención VIH-Sida de Pando, informó que desde 1996 a la fecha se registraron aproximadamente 250 casos de personas que contrajeron el VIH. Vamos a escuchar cuáles fueron sus declaraciones a nuestros compañeros de Radio Galana. Dentro de lo que son las estadísticas que tenemos en el programa, estamos con alrededor de 250 casos de VIH desde el inicio de la enfermedad aquí en el departamento. Hablamos de 1996. De estos casos, tenemos 150 casos que están en tratamiento. Tenemos casos de abandono. Hay unos 30 pacientes que han abandonado el tratamiento y tenemos alrededor de unos 40, 50 fallecidos con el cuadro de base de SIDA. Es decir, la etapa más avanzada de la enfermedad. Dentro de lo que hacemos para evitar o para trabajar en lo que es la prevención, está el uso del preservativo masculino, la entrega y distribución gratuita. Están charlas educativas de sensibilización, están charlas de información, educación y comunicación en esta temática. Y la preocupación, lo que todas las personas necesitan saber aquí en el departamento, el incremento de año tras año de los casos. Es decir, tenemos un... De esta manera, se ha sugerido a los ciudadanos de que puedan utilizar todos aquellos mecanismos que permitan precisamente que se pueda evitar esa enfermedad. Cambiamos de tema, esta vez nos trasladamos hasta Cochabamba, pues según se ha informado en las últimas horas, gran parte del parque automotor de la ciudad de Cochabamba ya habría adquirido el SOAT 2023. El 81% del parque automotor en Cochabamba ya cuenta con SOAT. 81% aproximadamente de la venta, estamos a un 19%, hemos tenido un avance, digamos, importante. Sin embargo, ustedes han debido ver en los medios, en las redes, nosotros hemos lanzado una campaña de prevención. Las autoridades han pedido que los conductores que todavía no cuenten con el SOAT puedan adquirirlo. Y el Ministerio de Trabajo ha confirmado en las últimas horas la realización del Feriado Nacional por Carnavales, el mismo que se realizará este 20 y 21 de febrero. El Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional ha emitido el comunicado 03 Quebrado 23 por el que se dispone y que comunica a la población en general que el día lunes 20 y martes 21 de febrero de esta gestión es feriado nacional con la suspensión de las actividades tanto en el sector público como en el sector privado. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hablar acerca del hallazgo de una fábrica de prendas de vestir que replicaba copias exactas de algunas prendas de marcas reconocidas. La avenida Simón Bolívar de la zona de Miraflores se hace este trabajo de inteligencia y en el lugar se logra corroborar esta comercialización indiscriminada de estos productos falsificados aparte del expendio de un sector de expendio de estas prendas en la parte superior de este inmueble toda una factoría. De esta manera las autoridades señalaban que han encontrado varias prendas de vestir asimismo máquinas que servían precisamente para que se pueda realizar este trabajo. La Fiscalía rechaza pedido para que obispos declaren y el Ministro de Justicia Iván Lima dice que el caso está cerrado. En este contexto parlamentario de oposición señala que el procurador fue desautorizado por el Ministro de Justicia y en ese sentido debería dar un paso al costado. El procurador ha sido desautorizado incluso por el mismo Ministro de Justicia. Entonces en ese contexto el procurador pues está sin horizonte sin brújula está realizando pedidos totalmente incoherentes además que pierde todos los casos internacionales en nuestro país. En ese contexto como diputado nacional le sugiero al procurador que de un paso al costado el puesto le ha caído muy grande y que se vaya mejor al Chapare a seguir siendo el abogado. Y en el movimiento al socialismo de Santa Cruz dicen que el dirigente Reinaldo Ezequiel no formaría parte de esa tienda política. Vamos a más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a un tema bastante importante y que tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo en el plano del traslado de personas por las fiestas de carnaval. En varias terminales de buses se han activado varios sistemas de control y este es el caso de la terminal de buses de la ciudad de La Paz pero esta misma experiencia está siendo replicada en todo el país. Controles bastante fuertes en las terminales de buses cuando ya estamos a horas de la celebración del carnaval 2023. 23. En el panorama internacional desde los Estados Unidos se abre la posibilidad para que se pueda prohibir el uso de la aplicación TikTok porque dicen que sería un instrumento potencial para el espionaje. Amigos hasta aquí llegamos con las informaciones muchas gracias por su atención estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia Noticias 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 Noticias